Oye, no quiero dejar pasar el momento para saludar a la vecina y decirle que aquí le estamos cuidando muy bien a su hijo, al burrito. Así que no hay ningún problema, vecina. Ahora, saber que Dani tiene padre y madre y no es el hijo de nadie, pues aquí nos sentimos muy honrados de tenerlo con nosotros. ¡Viva toda la familia! ¡Eso es y es! Bueno, y seguimos aquí en Buenos Días Latino porque este fin de semana, señores, tanto viernes como sábado, se presentaron aquí Águilas Descalza en la obra Vida de Perros. Maluco también es bueno y estuvo sensacional. Miren ustedes. Bueno, y aquí nos encontramos con el público que está listo para relajarse, para reírse y para pasarla bien. Vamos a ver cuáles son las expectativas que tienen acerca de esta obra. Bueno, a ver, ¿cuáles son las expectativas? ¿Vinieron a divertirse con amigos, con familiares? Cuéntame. Bueno, las expectativas con el Águila Descalza definitivamente siempre es reír y pasarla un rato agradable. Tú sabes que ellos tienen un monólogo excelente y todas sus obras realmente, bueno, en lo que a mí respecta nunca me las he perdido. Me encantan. Ah, bueno, entonces espero que la pase bien, pase adelante, que hay mucha gente esperando, pero que la pasen divino y que se ríe mucho, que es lo más importante. Eso. Claro que hay que apoyar a los latinos y me gusta que estén aquí presentes, así que bienvenidos y que la pasen bien, que se diviertan. Totalmente, los latinos hacemos la diferencia. Así es, muchísimas gracias, que la pasen bien. Ha sido de verdad un éxito. Yo le quiero dar las gracias a Tampa, a las cámaras de Mira TV también, porque ha sido de verdad un éxito. Que nos hayan venido a apoyar, sigan apoyando el teatro, porque traigo cosas maravillosas para Tampa. De hecho, quiero de una vez avisarles que el 23 de mayo viene la actriz venezolana Alba Roversi con su obra Esperanza Inútil. Estamos contentos porque las expectativas fueron buenísimas y nos dieron un resultado increíble de un proyecto, de una producción, de un trabajo bien hecho, con todo un destaque tenemos trabajando para nosotros. No, vine con un grupo de amigos, yo ya los conozco desde Medellín, yo soy paisa y ellos son paisas y tienen un humor muy chévere, muy fino. Y desde los años 90 los vengo viendo, los veían en el Teatro Pablo Tobón Uribe. O sea, que ha seguido su trayectoria y ahora aquí en los Estados Unidos, pues por supuesto hay que apoyar a los nuestros. Claro que sí. Entonces está listo para reírse, sabe que la semana es muy estresante, pero el fin de semana es para dejarse, relajarse y reírse bastante, ¿no? Correcto. Bueno, espero que la pase muy bien, que la disfrute esta noche y a relajarse se ha dicho. Bien. Bueno amigos de Buenos Días Latino, esto ha sido un éxito rotundo. La comunidad latina y la comunidad colombiana han venido en montones y montones a ser presente, a pasarla bien, a pasarla rico, a divertirse de una manera sana. Pues estamos bastante contentos, yo estoy bastante emocionada ya entrar al teatro, las cortinas están a punto de abrirse para esta gran presentación. Y pues les tengo nada más que decir que están cordialmente invitados para cualquier otro de estos eventos, a que la pasen bien, que la vengan a pasar con familiares, con amigos y que se relajen un poquito. Perfecto. Yo los dejo porque voy a entrar, pero que la sigan pasando bien. Muchísimas gracias, Stephanie. Señores, y aunque no pudimos grabar dentro porque tenían los derechos de autor reservados, no se permitieron cámaras dentro de la obra, el Centro Asturiano se vistió de gala. Tenemos que felicitar a Luz Ceballos por la tremenda labor que ella realizó. Y qué bueno que pueden venir obras de todas partes de Latinoamérica porque aquí nos hacen falta. Y el 23 de mayo tendremos a la gran artista Alba Robertsi en una obra que quizás pues también todos nos podamos integrar y es una invitación que queda abierta desde hoy. Ahora sí, vámonos a una pausa y regresamos en un poquitico. ¡Suscríbete al canal!